Moderador Alex, vamos a ver qué está pasando. Bueno, ¿qué pasó? Déjame informarte que no hay ningún peso en la cuenta bancaria de los moderadores. Puta madre. En los casos de los moderadores. Entonces significa que no podemos dar un pase de batalla. ¿Los moderadores no pueden juntar ahí para hacer un fondito, un ahorro, los moderadores? No se alcanza. Güey, si les pagan un chingo los moderadores. ¿Qué dices, cabrón? Siempre les estamos pagando a cada rato. No les pago yo, güey. Estás diciendo que todo este momento, todo este tiempo, güey, estos tres meses que han estado conmigo, nunca les he pagado, güey. A la gente que gane, pues, se les da un agradecimiento. No, no. Tranquilo. No, sí hay, sí hay. Tú tranquila, perra. Al día siguiente nos llega una notificación de que debemos como 500 pesos al banco. Pero bueno. Tranquilo, tranquilo. Todo está bajo mi control. ¡Anda! ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, güey? El día de hoy no tenía nada que hacer. Me estaba bañando y mientras me bañaba decía yo, ¿qué haremos el día de hoy? ¿Twitch Plays? Mis huevos Twitch Plays. El día de hoy vamos a hacer algo mamalón en Discord, güey. El día de hoy vamos a hacer unas batallas de gallos. Quiero que estén improvisando. Quiero que estén haciendo su desmadre. No cualquiera va a ganar. Si tú improvisas, dice que tu papá es hombre, tu mamá se baña en tenis. Si me haces reír, ganas punto. ¿Ok? Todos pueden participar. Ojo, ¿qué van a ganar, hijos de su pinche madre? Les voy a regalar un pase de batalla. ¿Tenemos dinero? ¡Tenemos dinero! Tenemos dinero, sí se puede. Vamos a empezar. Pásame, pásame dos cabrones. Señores y señores. Desde los Mochi, Sinaloa. El pinche MC Narco. ¡Charpool! Ahí sales tú, güey. ¡Eso, pinche perro! ¡Ruido, ruido, ruido! Del otro lado tenemos un gallo, güey. Un gallo, cabrón, que tiene un sing de Santa Claus. ¡MC Tristón! ¡Qué raya! ¡Nada, está bien pinche aguado! ¡DJ Brian! ¡Sácame el beat! ¡Sácamelo, sácamelo! ¡Dale, dale! ¡Sácalo! Ahí está. ¡Lingüey tú! Va a empezar el MC Charpool, güey. Cuatro por cuatro, ¿ya? ¿Qué, Simón? Llego Charpool. No vio una mil quinientos mamadas por segundo. Te lo voy a demostrar. Soy alguien normal que le gusta violar las normas. Dato curioso. Tu mamá se llama Norma. Tu mamá se llama Norma. Tu mamá se llama Norma. ¡Ale le gusta violar las normas! ¡Tu mamá se llama Norma! Le iba a decir, deja de decir mamadas y mejor dámelas a mí. Una disculpa. No tengo nada bajo la manga, pero una mamada tal vez bien la doy. Ok, ok, ok. Sigue Tristón. Respóndele, Tristón. Representante mexicano. Yo te gano. Y a tu madre yo le chupo el ano. ¡Ruedo, ruedo, ruedo! Pues la decisión del jurado, güey. Y mía, réplica, güey. Se hace la réplica de nuevo. ¡Tres, dos, tres! Empiezo yo rapeando, bro. Yo me colo. Me interrumpiste. Así que yo te mato. Es que yo voy ganando. Yo soy el chupaculos. Así que sácate la no... Mira cómo vengo. Represento a Mérida. Así que ganando, bro. La vamos desde allá. Dale, dale. Sigue tú, Sharpool. Síguele. El único problema que tengo contigo es que como eres de Yucatán, nomás me dan tantita tecnología y ya se creen parte de la sociedad. No te lo voy a negar. Niéguemelo. Hablas de chupaculos. Bueno, ahí te lo voy a dejar. Que vende a Bon y lo que gana se lo gasta en Nike. Que vende a Bon y lo que gana se lo gasta en Nike. Mamá, vende a Mary Kay y lo que gana lo gasta en Abón. Tenemos GG para MC Chupaculos. Señores, señores, tenemos ganador, güey. La verdad se la rifó con esta, güey. Buena la réplica. Las dos anteriores hubo putazos. Mordida contra mordida, güey. Pero aquí hubo una navaja directa a la yugular, güey. Por parte del MC Chupaculos. Señoras y señores, desde un ejido de Nuevo León. Nada más y nada menos, cabrón. El MC Justin. Y nada más y nada menos, Rubén, ¿de dónde eres, cabrón? ¿Dónde eres? Rápido, rápido, rápido. Desde aquí, de Monterrey, también. Señores, señores, desde aquí, MC Rubén. Estoy aquí, en Monterrey, para este men que se llama Justin Dead. Ah, ju, ju, ju. Gracias. Ok, ok, ok. Dale, Justin, Justin. Dale tuyo, güey. Putazo, putazo. Ok, ok. Ok, ok, ok. Tu Rima fue una mierda. También tal como tu mamá. Como el ano que se fue como tu papá. Que se fue por cigarrillos. Que ya no soporto más. Porque yo llego y te pego bien fuerte. Te voy a asumir la mollera. Como ayer, como el viernes. Maldito niño meco. Tencho el cum. Ah, la verga. Remató fuerte, remató fuerte. Señoras y señores, réplica. Vamos a darle, coño. Vamos a darle, güey. Rubén, espérate. Justin, empiezas tu primero, güey. Tienes, tres, dos, uno, tiempo. Empiezo con el ruido de todo el chat. Ayer me vine en un bonais. Y hacía demasiado frío. Entonces le dije a tu mamá. Ven, chúpalo. Yo me vine en una bolsa de plástico el otro día. Que hacía un chingo de frío. Y me metí al cuarto de tu jefa. Y se lo vendí como un bonais. Rubén, Rubén, contesta, contesta Rubén. Vamos, vamos, sácalo. Tengo mamá. Estuvo fuerte la masacre, ¿eh? Fue una masacre tal cual, güey. Rubén, ¿estás nervioso, papi? Sí. Empieza primero el MC Machas. ¿Estás listo? Pero no me digas nada porque yo no compro itálicas. En el ahorrera, como tu mamá. Dices que mi mamá no sé qué compra en el ahorrera. Pero tu papá está igual. Se fue a comprar unos cigarrillos, pero nunca volvió. Mira, papá, cómo se oye un millón. Y el mariana me lo va a regalar. Dice que te lo va a regalar en mariana, pero lo único que te va a regalar es pura verga. Rueda, rueda, rueda. Oye, estuvo buena, ¿eh? Estuvo reñida. Estuvo reñida. Les damos réplica. Pinche Machas, me da pelas foto de Cholo, igual que tu papá, que ayer se fue a por unos cigarrillos, pero nunca volvió. Están chidas tus rimas que parecen a tu papá porque no las veo. Pero déjame decirles algo, bandita. A mí me gustó la rima que se aventó al final el MC Machas, güey. Tus rimas son como tu papá porque no las veo. A la verga maciza la rima esa, güey. Lo hicieron bien, güeyes, pero hay que tomar decisiones. MC Machas, pasas a la siguiente ronda, cabrón. Desde Monterrey, Nuevo León. Streamer y la chingada, güey. MC Punky. MC Javier. Échale, cabrón. Échale, güeyes. Ahora sí. Panquechito. Cara de pito. Nunca me da como tu mamá. Este pendejo dice que hablas de mi mamá, pero ahora se la voy a meter a este carnal. Le dijiste que te vas a coger, carnal. Dime que tú que te coges y ni siquiera sabes hablar. Estás armado. Estás armado. Mira con quién te estás enfrentando. Con Punky Dios, el que tiene el control del mando. Javier, ¿estás bien, papi? Sí. Porque tremendo acogidón que te metieron ahorita. Señor, ¿qué pasó aquí? Valió verga, nos estás viendo. ¿Desde dónde nos ves, Sebas? ¿Desde dónde nos estás viendo, hermanito? Desde Colombia. ¡Tinga tu madre! Llegó un colombiano, como debe de ser, coño. Epsi Rompepitos, ¿desde dónde nos estás viendo, hermanito? Desde Yucatán. Ah, aquí cerquita, aquí cerquita. Desde aquí cerquita, coño. No, no, tampoco es tan chingón. ¿Están listos? ¿Están ready, cabrones? ¿Están ready o no están ready, coño? Nomás dígame. Sí, sí. Simón, Simón, Simón. Solamente porque Colombia está en la casa, güey, empieza MC Pablo Escobar, güey. O yo le mato a usted el papá, la mamá, los... Voy a empezar. Bueno, vengo vencer a este pinche color carretera, bien. Piensa que me va a ganar sin darme pelea, bien. la pela como todos los mundos mira vino Galactus y te rompió todo el pinche culo muchísimas gracias como quiera por participar cabrón, te lo rifaste un chingo por el simple hecho de jalarte para acá ¿sale? ok, sí te pongo en cruz, te voy a sacar el arco cuidado te voy a sacar en la diana de 20 puntos, mejor que a tu papá en el instituto dale Tristán respóndele wey, no sé que dice este naco rascuacho mira tus rimas, me los paso por los huevos mamarracho mira yo ya voy rimando, tengo el power que todo el chat me está dando yo le chupo el ano a tu mamá, oh sí, oh ando yo rapeando, yo cantando mira como este flow sí que va andando me trabado en el bot pero a tu mamá yo le trabo mi vergota en su bocota, bro pero te mamaste, pero te mamaste tu mamá salió como un ano yo te lo tragaste hasta de seguro tu boca al tener forma de tona de chocolate repóndele, repóndele sí, el chocolate de tu puta madre así lo hago, mira dijiste que era el maradona no cachaste el pase mira yo voy andando ya viste este tonto ya lo tengo yo arrastrando yo 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 viste que me tienes arrastrando tu mamá a mí la tengo babeando cuidado a mi hermano porque soy el hombre de hierro de aquí está tu fiel pásame al Justin a la siguiente ronda y Tristan muchísimas gracias por participar cabrón todo ese tío wey ahora sí, tenemos los últimos participantes pásamelos todos pásamelos todos cabrón porque es la última batalla de gallos dos contra dos no mames cabrón nos llegó una notificación de embargo wey te dijimos que no había dinero para pues fuimos al banco y dijimos bueno queremos solicitar un préstamo para te dijimos que no había dinero cantidad de demandar 20 mil wey pero desgraciadamente también están pidiendo al doctor no está pero bien pendejos yo me retiro la llamada wey me retiro del directo y